En apoyo a las personas afectadas por el sismo registrado al sureste del país, el cual dejó grandes afectaciones esencialmente a los pobladores de Chiapas y Oaxaca, el PRD instaló en el Centro Histórico de Morelia un centro de acopio para recaudar víveres, cobijas y productos de higiene que serán donados a las familias damnificadas. Carlos Torres, piña dirigente estatal del partido, puntualizó no se trata de una acción para impulsarse ante el arranque del proceso electoral, por el contrario, se trata de un acto de solidaridad, aclaró, el organismo solo trabajará como recaudador, pues no llevará ningún sello partidista al momento de la entrega. No podemos nosotros ser indiferentes ante esta situación, lo más importante en este momento es que seamos solidarios. Ante las afectaciones que sufren en Chiapas y Oaxaca, no se puede ser indiferente ante esta situación, afirmó Torres Piña, al momento de inaugurar el centro de acopio que estará abierto, hasta el próximo miércoles, actualizó, la convocatoria es al público en general y los colores políticos no deben afectar la voluntad de ayuda ciudadana. Creo que es el momento de hacer a un lado cualquier diferencia y mostrar un poco el sentido humano y de apoyo y respaldo a todos nuestros hermanos del sur del país. Se solicita principalmente El PRD pidió a los presidentes municipales y diputados emanados del partido a que sirvan de intermediarios en la recepción de donaciones desde los demás municipios. De igual forma, el Comité Ejecutivo Estatal se comprometió a redoblar la cantidad de productos que sean donados en estos tres días.